Píldoras de economía en tiempos de coronavirus Hay mucha gente que no sabe ni les una nómina, con lo cual no puede luego responder sobre si están pagando lo que deben o no, porque no lo saben. Para minimizar el impacto de esta crisis es que no falte liquidez y de hecho yo creo que ya está incluso hasta faltando un poco por el retraso, por el colaso que está habiendo en todas las administraciones. Buscas una cosa que se llama el PENIEC. El PENIEC es un plan nacional que hay de objetivos de implantación de inversiones de energías renovables en España. Y entonces va estableciendo fases en las que toda la energía en España debe ser renovable en el 50% y luego hasta llegar al 100%. Y eso es nada, eso es en unos años.